Un hombre puede cambiarlo todo. Un hombre, una mujer, con los pantalones bien puestos, puede cambiar la historia. Benjamín Robles nunca dudó en decir ya basta. No duda en enfrentar y denunciar a las familias del poder. No pacta con los que entregan el futuro de la gente. Podemos convertir nuestra indignación en un cambio positivo. Vamos a ir con quien nos representa. Vamos con Benjamín. Ya nada nos detiene. ¡Gracias!